En la vereda Alto Viento, zona rural de Sabana de Torres, se adelantó un operativo frente a la explotación ilícita de yacimientos mineros, logrando la incautación de dos dragas, siete motores, siete motobombas y 16 canecas plásticas de 55 galones para balsas, con un valor comercial que asciende a los 300 millones de pesos. Esta actividad ilegal estaba ocasionando un grave daño ambiental en las principales corrientes de agua de la región, puesto que la extracción del material de arrastre generaba un impacto ambiental negativo en la zona al afectar la vegetación endémica, destruir la biodiversidad y provocar erosión en áreas cercanas a los afluentes hídricos. Las personas capturadas realizaban el proceso de cianuración y amalgamación del oro, contaminando las aguas residuales que vertían en los cauces, perjudicando a la comunidad, que depende diariamente, de estas aguas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que respondan por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.